Lolita Flores este lunes regreso a la tertulia con Pablo Motos, Juan de Val, Gloria Serra y Rubén Amón. La cantante sin duda disfruta esta faceta de la televisión donde puede opinar lo que piensa de los temas actuales sin ningún recato. En esta ocasión además de profundizar sobre la actualidad de lo ocurrido con la caída de las redes sociales, la hija de Lola Flores confesó la complicación de salud que atraviesa. Tan elocuente como siempre ha querido explicar lo que le sucedió. He tenido un fuerte ataque de ciática. Tengo las lumbares un poco fastidiadas. Era el relato de Lolita Flores en El hormiguero, mientras enseñaba a la audiencia la faca que tiene puesta y que debe usar por algunas semanas. Toda esta situación propicia que la artista tenga que suspender las funciones de teatro. Lo que sí podrá seguir haciendo la actriz es cumplir con la tertulia cada semana debido a que allí se encuentra sentada. Además, como lo dijo con palabra propia la famosa, en el programa, la tratan todos como si me fuera a romper. Este parón en su ajetreada agenda es a su vez un respiro para Lolita Flores que tomará estos meses que quedan del año para recargar energías y compartir más tiempo con su familia, especialmente con su nieto Noah, hijo de Elena Furiase que la tiene muy encantada. Esto no es para toda la vida, no sé si estaré 15 días o un mes. Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene, que ya tengo cosas en mente que quiero hacer. Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene.